Somos, y siempre hemos sido, un gobierno que nos gusta ser muy claros y muy transparentes en lo que hacemos. Yo comienzo por hacerles un llamado a ustedes a los medios de comunicación, a los que están presentes, que han estado aquí abajo de una manera absolutamente cordial, a que, como ustedes mismos dicen, investiguen las cosas. Abajo están claramente identificados quienes están, claramente identificados. No hace falta que yo se los diga, actores políticos, que obviamente se moverán más, evidentemente porque entramos en una época electoral. Pero para ir justamente analizando punto por punto, en primer lugar, ellos solicitan, de lo que algo leía en algún documento que me enviaron, solicitan una moratoria minera, hablan de por lo menos 10 años. Bueno, hay que informarles que estamos recién saliendo de una moratoria minera de aproximadamente 8, 9 años. Recordarles que la última concesión minera que se entregó en nuestro gobierno, ¿no? El presidente Correa está a cargo del país desde enero del 2007. Las últimas concesiones mineras que se entregaron en este país se le hicieron paradójicamente en la administración de Alberto Acosta. Cuando Alberto Acosta fue ministro, y si no me creen a mí, investiguenlo, la información está absolutamente disponible. Cuando Alberto Acosta fue ministro de Energía y Minas en el primer semestre del año 2007, él fue el que en seis meses entregó 144 concesiones mineras, justamente los que hoy se rasgan las vestiduras, los que hoy hablan de moratorias mineras, fueron los que entregaron las últimas concesiones mineras con la ley anterior. ¿Por qué me refiero a la ley anterior? Porque la ley anterior entregaba concesiones mineras a cualquier persona. Persona que pasaba caminando y decía, yo quiero una concesión, el Estado tenía la obligación de entregarle una concesión minera, sin ningún tipo de requisito, sin verificar si es que eran personas calificadas, si es que tenían un plan de inversión, si es que iban a hacer un trabajo efectivamente minero, nada, simplemente se las entregaron. A partir de eso, a partir de que sale Alberto Acosta como ministro, se dejaron de entregar concesiones mineras, no se ha vuelto a entregar una sola concesión minera, las únicas concesiones mineras que se han entregado son a la empresa nacional minera, es decir, a la empresa pública, a nadie más. Entonces, cuando ellos hablan de una moratoria de 10 años, yo les respondería que la moratoria ya la tuvieron, sino que esta es parte de su show. Hoy dirán que quieren moratoria de 10 años, y en 10 años dirán que quieren una moratoria de 10 años, y así sucesivamente. La moratoria minera ya la han tenido. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En primer lugar, nosotros estamos abriendo después de 8 años, después de 9 años, estamos abriendo el catástrofe minero para así, entregar nuevas concesiones mineras, pero ya no como se entregaba antes, es decir, no como las entregó Alberto Acosta, de manera directa, ya lo entregamos así. Lo que vamos a hacer, primero se abre un proceso competitivo, es decir, no le entregamos a la primera persona que viene. Todo esto está enmarcado, eso es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años, todo esto está enmarcado dentro de un Plan Nacional de Desarrollo Minero, es decir, hemos planificado, hemos identificado las áreas de interés, todo eso está enmarcado dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, es lo que nos ha tomado todo este tiempo. Y aparte, como te digo, es un proceso competitivo, es decir, no es que viene una persona o una empresa y dice que quiere una concesión y usted tiene una obligación de darle. Primero, como Estado, como dueño de los recursos, nosotros tenemos la facultad de decidir si entregamos una concesión o no, porque puede ser que tenga un área que no nos interesa entregar una concesión o que no nos interesa desarrollar una actividad minera. De ahí viene un proceso competitivo, es decir, nosotros abrimos el espacio a que otras empresas o interesados puedan entrar a presentar también sus ofertas y luego definiremos la mejor oferta sobre la base de los intereses del Estado, es decir, quién presenta un plan de trabajo, quién tiene un sustento técnico y económico atrás que nos permita a nosotros saber que no son áreas para especular como sí sucedía antes, sino que son áreas donde se van a realizar actividades mineras. Estas barbaridades que uno ya realmente, si hay algo que entramos ya en el último año de gobierno y si hay algo que me llevaré yo ya en lo personal cuando salga el gobierno, obviamente no sé cuando el presidente de la República decida eso, pero lo que me llevaré a la casa ya de manera particular es cómo la gente puede decir cualquier barbaridad, cualquier irracionalidad, sin obviamente que nadie ni siquiera le critique o analice lo que estamos entregando concesiones mineras como favores políticos, que estamos entregando concesiones mineras porque estamos en el último año de gobierno y que necesitamos liquidez. Eso demuestra o una mala fe terrible o una ignorancia absoluta. Una de las dos, no hay más, no hay tercera opción.